y empiezo se escuchó un tubo de escape o un tiro si supieras que hacemos eso fue la luz marico no mira iba llegando iba llegando al apartamento y tocó el botón para el portón se abre entramos y apenas se cerró y nos estacionamos de repente escuchamos empezamos a caminar hacia el ascensor y se van se apagaron todas las luces perdonan las emergencias y menos mal menos mal nos montamos en el ascensor buenas buenas bienvenidos a otro episodio de los betrayers noticias rápidas de los marico porque uno no puede decir que diga los traicionadores cuando uno le dice eso es natural eso no puede ser así ya hoy le traemos el episodio de noticias rápidas para contarles más o menos lo que ha estado pasando en la semana en todo el mundo geek, gamer, etc Google sigue desaparecido, nos abandonó si, Google como siempre nos gusta, bueno no mentira pero bueno su VR favorito, Playstation VR 2 que bueno que no está Google aquí porque puede hacer todo eso bueno, dijeron que ya bueno, saben que lo van a hacer compatible para PC y todo eso pero no crean que va a ser conectar el USB en la computadora y ya no, no, no van a ser la Apple van a ser la Apple, marico van a ser la Apple y van a sacar un adaptador para poder conectarlo al PC que cuesta solo 60 dólares de USB a USB ojo, no quiero ser ignorante y todo pero yo no sé cómo se conecta eso al Play pero me imagino que es por USB porque no sé por qué otro cable se podrá conectar vamos a jugar, vamos a hacer de Bilzato probablemente es un dongle para que la batería sea mínima o sea, como que sabes que todas las computadoras tienen adaptadores de Bluetooth y cosas así porque probablemente el headset es inalámbrico casi todos los headsets la conexión bueno, las primeras generaciones eran eran alámbricas por eso tenías que tener el pack de carga aquí todo esto y no te puedes alejar mucho la computadora pero ahorita casi todos son inalámbricos entonces probablemente sea algo para la latencia que es de lo más importante tiene un USB Pay pero bueno igual debe tener algo un cable para conectar en algo pero bueno van a vender un adaptador y además Playstation va a avisar bueno, avisa de que necesitas aparte un cable de DisplayPort que se va a vender por separado y que sea compatible con DisplayPort 1.4 la cosa es que HDMI no es un cable bueno tiene que ser HDMI 2.1 y o sea DisplayPort es un mejor tipo de cable actualmente yo lo uso para mi computadora el monitor es de 165 Hz y creo que HDMI no toma más de cierta cantidad exacto si quieres altas velocidades de refrescado necesitas o DisplayPort bueno yo también tengo bueno tengo DisplayPort hace rato pero bueno el punto es que no viene incluido el fucking cable con su adaptador cloni haciéndola volviéndose a Apple ahora haciéndolo de nuevo cloni lo hace de nuevo como decimos aquí ah bueno y también y ojo que Sony también dijo de que advirtiendo de que la experiencia del Playstation VR 2 no va a ser la misma en PC que en Playstation 5 que van a ver algunas cosas como unos downside antes de comprar un Playstation 5 y ahora está gustando marico para que comprar un Playstation 5 marico para jugar 5 juegos enviar mira es una mira es es trágico es trágico porque lo mencionas y me acuerdo que hace poquito salió un clip de una entrevista que va a ser el próximo CEO de Sony verdad y él habla y es todo el mundo que vio la entrevista se quedó así como que este tipo lo va a hacer CEO de verdad él dice que supuestamente la estrategia de sacar juegos de Playstation en computadora es solamente como un tipo de publicidad aparte que están haciendo muchísima plata porque es lo lógico hacer un juego multilatransforma hace que ganes mucho dinero y spame tu player como pasó con Helldiver como está pasando con Ghost of Tsushima que ha sido un éxito bueno resulta que el tipo cree él dice no esta estrategia es para incentivar a los jugadores de PC que se compren un Playstation 5 y jueguen la secuela del juego en consola claro los jugadores de PC comprando consolas no creo Helldiver 3 pero bueno la gente no ha comprado la gente no ha comprado un Play 4 para jugar Bloodborne y ellos creen que alguien va a comprar la consola seguimos esperando y vamos a seguir esperando porque salga no van a comprar la consola bueno en otras noticias de esto se los comenté en el reel pero para ahondar un poco más en ello vimos que Nvidia va a sacar una nueva tecnología porque justo como hablamos en unos episodios anteriores ahorita son los asistentes de inteligencia artificial entonces con tu tarjeta de video vas a poder tener en tiempo real en la computadora mientras juegas un asistente virtual que va a poder ver la pantalla y va a poder ayudarte en el juego porque le vas a hablar como si estuvieras hablando de HGPT en el teléfono un rendir personal entonces si si entonces el tipo está jugando ARK por ejemplo el demo te muestra el tipo jugando ARK y le pregunta en el micrófono sin ningún apretar ningún botón simplemente dice disculpa G-Assist que así se llama el producto por cierto G-Assist me puedes decir cuál es el arma básica y cómo conseguirla y al lado y en la pantalla aparece un como un chat de texto así chiquitico donde mientras te hablan en los audífonos te dice no que el arma más básica es la lanza porque tiene knockback y se consigue con madera y la madera se consigue entonces es un asistente total personalizado supuestamente va a poder traducir mensajes de chat de texto en otros idiomas para que los puedas entender si te hablan en otro idioma te va a ayudar a escoger que si si le preguntas por ejemplo ves un árbol un skill tree y tiene muchísimas opciones te dame el ejemplo de que le preguntas cuál sería la mejor opción y él te va a dar tus opciones y te va a explicar te va a explicar cómo funciona el árbol de habilidades coño me parece un handholding muy arrecho no no es arrecho y de hecho también Sony anunció de hecho Sony leí también de que Sony ahorita marico va a convertirse en la empresa de tecnología más grande marico superando a Microsoft Sony o sea una locura como está ahorita los stocks de 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 NVIDIA pero y también anunciaron en eso de que también están realizando con vainas de interés artificial cosas para desarrolladores para lo que son los juegos marico básicamente escribes prompts y te cambia todos los assets de lo que vayas a hacer hasta remasterizado marico iluminación una locura si lo vi en ese es el programa que ellos estaban han mostrado varios demos RTX ON que es que tú simplemente como que le dabas el switch de RTX ON y se transformaba el juego se transformaba en gráficos con gráficos más realistas y con mejor iluminación con el RTX obviamente no es tan sencillo como apretar un botón y que todo se transforme pero hay juegos que han estado siendo remasterizados pelo a pelo como el caso de Portal RTX y hasta hace poco sabía que Halfway 2 también lo estaban remasterizando con RTX lo que muestra Ditz porque el demo que yo vi de lo que hablaba Ditz era que ellos por ejemplo agarraban una textura le escribían un prompt usaban de ejemplo el companion cube de Portal y entonces el companion cube tenía un cubo y el tipo le decía bueno quiero que la textura del cubo sean cartas de un mazo de póker y quiero que las cartas que se vean bien son las del rey la reina y el jack entonces el cubo se transformaba le cambiaban todas desaparecen el corazoncito y aparecen todas las cartas de póker alrededor del cubo y hablando de locura vieron la última transmisión de Silent Hill me gustó la gente lo dio yo necesito entender o sea a ver yo lo que le dije a un amigo marico o sea yo soy burda de fanáticos de Silent Hill sé que la vaina no se ve tan perfecta pero bueno un amigo me dijo no marico que se ve como una mierda se ve burda es feo o sea feo feo marico a mi no me parece que se ve pero lo que son las animaciones de cara verga eso si se ve feo marico parece un juego de play 2 marico en serio parece muy mal famosamente se sale en Hill 2 es un juego de play 2 entonces en el 2 también se ven mal las animaciones en la cara pero uno lo entiende porque es un juego de playstation 2 en este juego nuevo es como si ellos me quieren tirar la carta de que no queremos ser realistas a la vaina no que se paja si los personajes los cambiaron james es el único que se ve igualito a mary mary no como se llama maria no se si era mary o maria la que te acompaña por toda la ciudad creo que es maria creo que es maria la vaina es que a ella la cambiaron también la ropa también está la caraja la emancipada ahora es que le pusieron el cachete todo el mundo se anda quejando de esa vaina porque ella en su descripción es una mujer emancipada de esas flacas o sea no una mujer torturada bueno y igual hay algunos detalles raros como que cuando sale la enfermera como que no se atrae a la luz de la linterna no sé pero a mi en general me gustó pero lo que si tienen que ponerle trabajo marico que espero que es lo que van a hacer de aquí que salga espero es en las animaciones de como caminan los personajes que también se ve todo clunky estúpido también a la hora del carajo como el movimiento de batalla o sea sé que las batallas vamos a elegir no es muy interesante pero se veía raro o sea son las animaciones marico yo creo las animaciones la cara yo creo que las animaciones de pelea está bien sí sí y viendo viendo el trailer ahora en youtube igual la gente está dividida marico tiene 14.000 likes 14.000 dislikes o sea tiene 50 50 marico yo pienso lo dije echando broma el juego también estaba bromeado cuando decía que quieren ser fieles a lo que es el juego original yo creo que están tratando de conseguir ese balance de ser fieles porque obviamente las limitaciones de la época así que ciertas cosas o sea que para el juego es icónico entonces las animaciones son icónicas los gráficos son icónicos los personajes son icónicos si cambias mucho la gente se va a quejar si no cambias lo suficiente la gente se va a quejar es una el juego tiene que ser muy bueno para que la gente deje de discutir ese tipo de cosas una cosa que me dio miedo cuando yo vi ese trailer es que entonces la primera parte cuando James ve al primer enemigo que es el bicho eso que tiene la bolsa encima el James en el original es cuando se le baja un puente y él agarra una pala una viga un pedazo tubo y con eso le cae coñazos al enemigo en este James lo sigue hasta una casa cambia completamente el escenario lo sigue hasta una casa abandonada después empieza a ver cosas tipo le spooky que se empiezan a caer y después llega a una parte ve el monstruo que sale por otro lado y él agarra una cosa de madera eso es lo que me dice a mí es que ellos están cambiando escenarios están cambiando escenarios por completo y hay escenarios que no van a querer cambiar espero que no cambien como la parte cuando Bayram ya te persigue con la tipa eso es icónico eso no lo van a cambiar el apartamento espero que no lo cambien nada de los apartamentos porque esa es la parte más famosa de todo el juego eso es excelente a mí me encanta esa parte de los apartamentos yo I want to believe marico yo guardo una esperanza vaga sé que no debería confiar en Konami ni nada pero bueno yo en Konami no les confío ni la hora yo a Konami no les confío ni la hora yo tengo un resentimiento con Konami porque esos malditos tienen que ser las mejores sagas de los videojuegos que si Castlevania me da una rechera que sigan con su gachapón que sigan con su con su máquinas de pachinko con las máquinas de pachinko con todo decidimos convertir elegir dos remakes una en pachinko no te aseguro que deben haber muchos a elegir el pachinko igual que Metal Gear y toda esa mierda pero bueno para eso quedó su saga y bueno igual siguiendo con esta línea porque claro esto lo anunciaron fue en el State of Play que hubo la semana pasada que a mí me gustó me parece que las conferencias de Sony están mejorando últimamente a pesar de que bueno el primer juego que anunciaron fue Concord que es un shooter todo el mundo está hablando mierda de ese juego no la gente está hablando mierda no porque el juego se llama porque las gráficas eran archísimas ¿quién quiere esto? era casi vida real los personajes ojo que al principio marico que la diga o sea hay algo que odio yo es que me pongan un video CGI de 5 minutos marico esa vaina la detesto en una conferencia de videojuegos porque marico ¿qué me dice eso? yo quiero jugar no me interesa pero cuando veías uno de Metal Gear Solid y de ahí no te quejabas no porque disculpa Metal Gear no hace CGI no hace CGI pero si hubo yo me recuerdo famosamente el primer video de Metal Gear Solid 4 era como 10 minutos ni nada de gameplay me lo meto por el culo me lo meto por el culo porque es arte y es el tiempo real porque es un fucking videojuego no es una maldita película pero lo que es el punto es el punto es que Concord o sea no digo que se ve mal pero a ver no sé si está llegando tarde porque ojo que no es gratis según tengo entendido porque ese pre-order cuando vi el video decía pre-order yo pensé que va a ser gratis porque ¿quién coño va a pagar ahorita por los juegos? si tienes Valorant si tienes Overwatch bueno ellos tienen fe y para se ve interesante se ve bonito se ve muy bonito pero lo que me da risa es que lo que la gente se queja de ese juego en todas las redes sociales es que no hay ni un solo hombre blanco entonces ¿cómo lo va a ver? ¿cómo lo va a ver? es imposible mal que en realidad son puros aliens es como es como Apex pues en Apex en el futuro lejano de Apex solamente solamente los nazis son blancos que es el top of the deck y después de mostrar otro juego como la secuela de Astro de Astropleta verga marico ojo a mí me gusta me gusta mucho Astro Bot es como yo sé que es como el juego tipo que te viene en la consola pero son muy buenos marico porque de pana exprimen general todo se ve un arrechísimo y exprimen burda todas las funcionalidades que sí el control y eso porque para eso es que está pero ahora es un juego totalmente aparte que parece muy Mario obvio muy Mario Mario Odyssey muy parecido pero coño se ve cool mostraron otro juego que también se veía se veía genial pero no me acuerdo el nombre coño mostraron vainas chéveres mostraron Path of the Side 2 sí bueno pero la gente la gente va a jugar Path of the Side 2 es computadora por favor esa gente mostrando me lo meto no me importa pero Path of the Side 2 es arrechísimo no marico es una locura pero lo que mostraron en gameplay es arrechísimo yo lo oí es como marico quiero jugar esto ya eso sí es mata a diablo marico mata a diablo total después que salga eso Diablo 4 quedarán en las ruinas marico no sé qué coño va a jugar Diablo 4 y para mí el pick de la conferencia igual Monster Hunter Wilds que mostraron al fin de un gameplay marico yo aluciné aluciné porque definitivamente es como Monster Hunter World 2 básicamente porque de hecho si tienes el salvado vas a desbloquear cosas ahí eso le da una verga desde que anunciaron Wilds o que pusieron la W en gigante yo dije Ignacio esto es World 2 coño porque ve lo que yo entiendo de esto obviamente no soy el fan más arracho de Monster Hunter pero lo que entiendo de esto es que Monster Hunter World es el juego más vendido de la franquicia es el juego más popular de la franquicia y pero también es el más casual de la franquicia es como que revivió la franquicia si, si lo es si lo es si lo es no estoy de acuerdo ¿qué juego hay más casual que Monster Hunter World? cuéntame pero aquí llamas tu casual porque falta dificultad no es marico precisamente precisamente lo mira los juegos de de portátiles y toda la saga antes de que saliera World era más más vamos a decirlo así era más anime era muy mucho el grindeo era intenso a pesar que el grindeo era intenso y tenía un estilo ¿verdad? cuando sale World World vuelve el juego más cinemático ¿verdad? y aparte hace streamlining a un montón de cosas del gameplay y solamente solamente con las con las luciérnagas de mierda está por todo el mapa eso es lo que yo me quería cuando sale World porque a mí me encantaba la marico y el claw y el claw este para que vinieran los monstruos eso o sea no es malo no es malo no es malo no es malo World es un juego esa vaina es buenísima no hablo de lo que lo que volgabas de los monstruos hablo de tú sabes en Iceborne cuando salió la clutch clavo que es como que tú sabes y después tú sabes el ataque y volvió a mierda y hacía extender ice a los monstruos eso completamente destruyó el balance del juego a tal punto que la única manera de que ellos balancearon eso cuando empezaron a salir los monstruos grandes después del endgame de Iceborne fue duplicarles la vida a los monstruos después que tenía 4 billones yo no sé los últimos monstruos que pusieron en Monster Hunter World son malditos el Fatalis es horrible matarlo en el World a menos que se haga un japonés no sé yo no estoy diciendo que sea malo a mí me gustó World cuando vi el trailer de Wild yo dije esto es World 2 no es malo que sea World 2 solamente no es el juego de Switch literalmente ellos agarran la liga de Monster Hunter antigua y la nueva World y vamos a decirte Rise Rise es más anime Rise es más anime Marico ok a mí no me importa que sea anime Marico mira yo he jugado todos los Monster Hunter desde Monster Hunter 3 todos o sea todos todos tienen mierda de horas Marico y me parece que el World es the way to go Marico es el juego que debes ser a World le saqué muchísimas más horas que el Rise que también lo tengo junto con el Sunbreak una cosa que yo sí me quejo de World es cómo se ven las armas porque muchísimas armas en World se ven finas pero de repente ves oh mira la arma del Jagger que es esto un piazo del Jagger pegado a una armamenta bueno eso es un pelo más realista pues ojo del World yo me puedo quejar cosas así yo alguna al principio antes de Iceborne había unas armaduras que tal vez no eran la gran vaina ese tipo de cosas te las doy Marico pero a nivel de gameplay me parece que hicieron un improve de muchísimas cosas que bueno que la gente extraña la bola de pintura ajá ok pero la bola de pintura está en el Rise o sea bueno ajá pero escucha lo que yo me encantaría más yo lo que vi en el trailer es que agarraron World y empezaron a agarrar elementos de juegos pasados porque están los perros estos los malamutos salieron ahí están corriendo con unos lobos te aparecen eso ya no lo van a quitar desde que lo pusieron en el Rise eso no lo van a quitar eso es lo mejor que han puesto ya los de Rise eran una mejora del de World porque del de World también había un sistema de riding y ahora Rise lo mejoraron casi perfecto y ahora lo están poniendo y ojo que tiene sentido porque estos mapas no son iguales que los de antes Marico estos mapas son súper verticales si no tuvieses estas vainas te mamas un huevo o sea nadie jugaría como si era horrible explorar los detalles que lanzaron me dejaron loco porque supuestamente cada mapa va a tener dos estaciones distintas de clima y va a cambiar completamente el mapa dependiendo del clima y vas a poder llevar dos armas cada misión el tipo en medio de la misión cuando yo vi que el carajo sacó el bobo y yo no no lo máximo con lens con martillo en fin pero bueno anunciaron cosas chéveres bueno Monster Note 2 creo que a todo el mundo le gustó la verdad los gráficos se ven bien Dios mío me muero pero están de pinga es como un Word mejorado los gráficos se ven muy bien yo estoy casi seguro que ese juego lo están haciendo en Re-Engine 2 no no es Re-Engine 2 es Rex Re-Ex y otra cosa otro comentario que tengo Marico como se nota que nos robaron con la handler de World Marico porque la tipa esta en el trailer todo el mundo se quedó una enfermera what the fuck pero en fin también anunciaron cosas bueno como Until Dawn para PC y con los War Ragnarok uno de los mejores juegos jamás he hecho pero la cagaron en Frame 0 porque ya dijeron que necesitas una cuenta de Playstation Network para acceder a un juego single player gracias a mierda Marico vale la pena por ese juego pero ya Jorge no lo va a poder comprar porque ni siquiera lo va a ver en la tienda yo no lo pude comprar pero tengo otro y tú sabes que es lo peor de esto Jorge no puede acceder a la tienda de God of War Ragnarok puede ver el juego no existe pero los DLCs del juego si están para comprarlos una imagen no ven ecos pero bueno en fin esto es lo que queremos comentarles recuerden suscribirse por favor denle like cada like es un anuncio para que Google vuelva cada suscripción cada suscripción pero bueno en fin nos vemos en otro episodio el domingo así que bye bye